Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar Cadáveres, una miniserie de C. Spencer, el guionista británico fallecido, y que se publicó en el sello vértigo en las postrimerías del mismo. Esto se publicó en Estados Unidos en el 2014, si no recuerdo mal, y nunca se había publicado en España. Lo hace ahora bajo el sello Black Label, no por la calidad del título, porque este cadáveres es bastante decepcionante, sino por el éxito que ha tenido la adaptación a televisión de esta historia, adaptación que por una vez supera al material original y lo hace por mucho, haciendo además muchos cambios que mejoran la historia original. En cuanto al formato, pues este es el típico tapadura de ECC, es tapadura con un lomo curvo, un diseño calcado de la edición americana, no se han comido la cabeza, y un papel regulero, tirando a malo, pero que al menos no transparenta. Pero en este caso tenemos, milagro, algunos extras en forma de ilustraciones de los personajes principales, y bueno, algunos sketches, pero tampoco nada, nada más, nada espectacular. Sí, Spencer, como digo, es un guionista británico ya fallecido, y esta obra en su momento se publicó en vértigo en la decadencia del sello, y este título es una buena muestra del mismo. La serie de televisión lo ha rescatado, ha hecho que se vuelva a reeditar en Estados Unidos, y eso ha provocado que en España salga. Eso sí, varios meses después de la emisión en televisión de la historia, así que bueno. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una historia contada en cuatro partes, o mejor dicho, en cuatro líneas temporales. Cuatro líneas temporales que están dibujadas por cuatro dibujantes diferentes, el mejor para mí, o al menos al más personal, Dean Houston, que hace un gran trabajo en 1890, en la época en la que estaba Jack el Destripador. Luego tenemos a Phil Winslet, que no lo hace mal, pero que encuentro falta de personalidad en este trabajo en concreto. Megan Hedrick, que no conocía y me ha encantado. Un dibujo muy limpio, muy claro, muy bonito, me gustaría ver a más de esta autora, voy a seguirla. Y Tulad Lotay, que es de vergüenza ajena. Ya lo veremos ahora. Comienza la historia en 2014, cuando se supone que se publica este cómic originalmente, y vemos a la protagonista de esta parte. Es una detective, un agente de policía de Scotland Yard, que se encuentra pacificando una manifestación de patriotas británicos, de xenófobos, y mientras ella es una mujer musulmana. En un momento dado, persiguiendo a un sospechoso, encuentra a un cadáver que parece haber sido mutilado o torturado y damos el salto a la última década del siglo XIX, cuando encontramos a un detective de Scotland Yard que está de nuevo en esa misma zona geográfica de Londres y que encuentra al mismo cadáver o al menos un cadáver con las mismas heridas. Ese detective es una anomalía dentro de Scotland Yard, ya que es homosexual y además tiene una cierta conexión o comprensión con las clases bajas en una época clasista, una época en la que las clases sociales, la Inglaterra victoriana, la de la moral pública y los oficios privados, y además forma parte de una logia amazónica, bla, bla. Esta parte está bastante bien a nivel de dibujo, ya digo, y saltamos al futuro 2050 con un dibujo malísimo y la parte más confusa de la historia. Esta es la parte que ha sufrido más cambios en la serie de televisión, a mejor. Aquí solo han respetado el nombre de la protagonista, de nuevo una policía, pero que aquí en un futuro distópico en el que parece que un gobierno tiránico controla a la población con los impulsos del cerebro. Es muy confuso. Me ha ayudado bastante a haber visto la serie de televisión antes para hacerme una idea de lo que nos quería contar el guionista, porque vaya tela. Y luego tenemos a Winslet, que tiene su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial con un inspector de policía corrupto, judío, que ha huido, huyó de Polonia antes de que Hitler fuera de visita y que es totalmente corrupto. Hace lo necesario para sobrevivir y, bueno, el dibujo está bien, pero ya digo, he visto mucho mejor a Fina Winslet en otros trabajos. De nuevo, nuestro protagonista encuentra a ese cuerpo, ese... La historia al principio empieza similar a la serie de televisión, pero toma de roteros muy diferentes porque, para empezar, mientras que allí se usaba la excusa o la razón de la ciencia ficción, aquí hay más del vértigo original o pretende de hacer, envolver a ese origen con cosas sobrenaturales y, en el caso en concreto de este guionista británico, quiere hacer una reflexión sobre el espíritu de Inglaterra, sobre el espíritu que vuelve cada ciertos años, bla, 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 pero de verdad le queda una historia confusa, le queda una historia, sobre todo en el futuro, distópico, malísimamente ilustrado. La diferencia que hay entre este dibujo tan agradable a la vista, tan... una línea clara, tan buena, tan... a esto, que parece dibujado por un niño de ocho años. No puedo hablar mucho más de la trama porque haría muchos spoilers, pero digamos que sigue la serie de televisión, quien la haya visto, pues sigue más o menos la misma... el mismo camino, bueno, pero aquí los elementos de ciencia ficción se cambian por elementos sobrenaturales y hay mucho menos desarrollo de personajes. No me ha gustado. Ha sido una lectura que va de más a menos y llega a tocar fondo muy bajo. La parte del futuro le hace un flaco favor a la historia porque es por momentos incomprensible y además el color y el trazo del dibujante lo vuelve todavía más... menos atractivo todavía. Me costó terminarlo al final y la explicación barra resolución de la historia, pues es muy inferior a la de la serie de televisión. Ya sé que la estoy comprando demasiado, pero es la forma de explicar sin hacer spoiler para los que ya lo hayan visto. Los que no, sinceramente, ahorraos esto. No he leído ninguna crítica que lo ponga bien o al menos sé que compense lo que esto cuesta. Esto sale por 27 euros cípicos. Nada más. Hoy cortito. Un saludo y hasta la próxima.